Doctor Carlos Macaya Miguel, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense. ¿Por qué es necesario en trasplante cardíaco que tanto el donante como el receptor tengan el mismo grupo sanguíneo? Es importante la compatibilidad, la compatibilidad a nivel no solamente de elementos, formes de la sangre, como son los hematíes y las células blancas, sino también porque tengan compatibilidad a nivel histológico de tejidos para evitar o disminuir las probabilidades de rechazo. Siempre que se trasplanta un órgano, incluyendo lógicamente el corazón, pues se logra reducir o minimizar el rechazo con un tratamiento quimioterápico importante, inmunosupresor e incluso tratamiento prácticamente casi oncológico, ¿no? Es un tratamiento muy agresivo y de esta forma el rechazo ocurre solo en algo de menos del 10%, el rechazo en la fase aguda o supaguda, incluso el rechazo a medio plazo y hace que sea necesario un seguimiento de los pacientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente con el trasplante de un bebé, de prácticamente un recién nacido, de dos meses de vida? Parece ser que los niños, los recién nacidos, los bebés, los que llevan prácticamente semanas o meses de vida, pues el sistema inmunológico está madurando y está más receptivo al recibir órganos, en este caso un corazón, incluso con incompatibilidad de grupo sanguíneo y con el tratamiento inmunosupresor que ha recibido ha sido suficiente para evitar al menos el rechazo agudo o supagudo. Si va a tener un rechazo más adelante, pues no lo sabemos, habrá que esperar el seguimiento, pero en cualquier caso, pues es un dato muy importante y que nos ha sorprendido a todos, incluyendo a los mismos grupos trasplantador de Nayara. Mañana, Noticiero del Corazón con el doctor Carlos Macaya, uno de los mejores cardiólogos de España y un referente internacional en intervencionismo cardíaco.